Bueno amigas, les tengo aquí hecho en brisa, vean qué bonito queda. Estos puntos que les mencioné son los mismos que tiene el amarillo, es lo mismo, simplemente que cambia el hilo. Este hilo es muy grueso y es puro algodón, se llama Arles. Entonces, estoy batallando todavía con mi cámara, vean, entonces este que es amarillo es brisa, pero resulta, vean aquí, el tamaño. Vamos a ver cuánto mide aquí el hombro, mide 6 centímetros, el escote del cuello mide 6 y el busto mide 24. Entonces, ya de lo largo, son 12. Entonces, aquí, en los mismos puntos que apliqué en el amarillo, aquí son 26. De gusto y de escote son 9, son 5 de ancho, que me faltan, 15 de largo. Para que se den una idea que puedes usar los mismos puntos y el hilo simplemente cambia. Y es para la edad de un año. Obviamente que este no, es como para un adulto, no, como para una persona de talla chica, más o menos. Bueno, entonces, vean, ya no tengo hilo y ya no encontré, pero lo voy a explicar para que, con otro hilo le voy a poner, pero es una muestra, simplemente, ok. Entonces, aquí yo la quise hacer, este amarillo es un amarillo mango. Y, simplemente, si tienes de otros colores, pues puedes estar combinando las rayas aquí. Pues, puedes hacer una amarilla, una color berenjena, amarilla, berenjena, no sé. Yo ya encargué este tono porque quiero terminar el vestido, vean, quiero terminar el vestido en amarillo. Y, a mero abajo, ponerle una vista también de este. Este sí se los prometo que lo voy a terminar, en cuanto me llegue el hilo. Entonces, aquí, cuando nosotros, para que no se nos vea esto marcadito, de donde yo empecé, lo que pasa es que lo iba a hacer abierto, pero a la hora de la hora dije, mejor lo hago cerradito. Entonces, cuando nosotros empecemos, tendríamos que empezar desde acá, para que esta parte no se vea. Y quede totalmente lisa, así. Ahora, si tú quieres hacerle una vista también, por decir, esto, que lo tenga aquí, también lo puedes hacer. Simplemente, vas a contar cuántas cadenas hay aquí, lo divides en la mitad y sigues haciendo esto aquí. Y queda bonito. Bueno, entonces, aquí, esta parte yo la voy a terminar. Es muy poquito y lo ya ni tengo. Pero, este, lo quiero terminar para que vean cómo queda el diseño ya terminado. Entonces, estén pendientes. Voy a avanzar con el rosa. Ahora, aquí, quiero que cuenten. Una, voy a acercar un poquito mi cámara. Aquí, quiero que vean bien perfectamente para la gestión de inicio. Aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis vueltas las que se hacen seis o siete. Ya depende, este, el largo de cómo esté la niña, ¿verdad? Pero, normalmente, son de seis a siete vueltas. Yo le daría siete, pero, pues, no tengo hilo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así, hagan de cuenta que va a quedar este rosita. Solamente que aquí, pues, no me alcanzó para toda la vuelta. Entonces, aquí tengo una, dos, tres, tengo cuatro vueltas. Imaginen que ya tienen ustedes las seis vueltas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a cerrarlo? Aquí, sí alcancé a dar una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Pero, no la pude terminar porque me faltó este pedazo. Pero, pues, lo más importante que quiero que vean, sí se va a poder. Entonces, voy a empezar de este lado. Voy a tejerlo con otro tipo de hilo, porque no me alcanzó. Pero, no quiero dejar el video a medias. Entonces, voy a tejerlo con este brisa que tengo aquí. Vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Supongamos que ya viste las seis vueltas. Un ejemplo. Una, dos, tres. Aquí voy a seguir haciendo... Voy a usar este gancho. Aquí voy a seguir haciendo un pilar sobre pilar. Aquí es de cómo vamos a unir para la manga. Con 200 gramos, te sale perfectamente para un vestidito. Yo estoy haciendo otro vestido que también se los voy a compartir aquí en video. Pero, hasta que ya lo tenga terminado, porque a veces me equivoco. Entonces, ya en el video, pues, no, no me quiero equivocar y desbaratar. Ya lo más seguro. Y esos vestidos que voy a estar subiendo son como para niñas de... De un año. Entre más... Entre más delgadito el hilo y más delgado el gancho, te va a salir más chica la talla. Y aquí, pues, ya te diste cuenta que entre más grueso el hilo y más grueso el gancho, este es el número tres. Te va a salir más grande el vestidito. O el canesú o la blusa, como tú lo entiendes. Y ya la vuelta número siete, que viene siendo esta, por decirlo así, son seis vueltas que se hacen iguales. Seis vueltas iguales, solamente el aumento es en los abanicos. Y a la vuelta siete, ya se sabe que es donde vamos a cambiar, porque vamos a cerrar. Vean, aquí estoy en el abanico. Aquí. Como lleva dos, entonces yo lo que voy a hacer es unir la pieza. Recuerden bien, vean bien su tejido antes de cerrar. Este es el lado derecho. Y esta es la parte trasera, la que tiene como chinito. No se vayan a equivocar, porque tienen que desbaratar. Entonces, yo aquí voy a agarrar mi pieza. Es que no soy zurda. Aquí. Aquí junto las dos. El segundo pilar que voy a hacer, ya lo voy a agarrar junto con el otro. Hago dos y dos. Y saco dos. Ahí está. Volteo. Bueno, aquí. ¿Ok? Y voy a hacer otros. Para que no quede muy abierto. Aquí que quede apretadito, cerradito, bien. Y voy a seguir haciendo lo mismo. Uno en cada uno. Así como lo hice aquí, ahora lo voy a hacer aquí en los 36. Ya que llegué aquí, vamos a pegar la otra parte que es de la manga. Vean. Aquí ya llegué a la otra manga. Aquí estoy. Así es como que. Hasta el azulito se ve bonito. Pero pues no es este hilo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que juntar esta con esta. Y ya no se va a trabajar hacia arriba. Se va a trabajar hacia acá, hacia abajo. Para mis amigas que nunca han hecho blusitas así, yo les recomiendo que se animen a hacer una muestra. Está bien fácil, amigas. Bien fácil. Son más difíciles la puntilla, creo yo. Bueno, entonces, aquí voy a cerrar y voy a trabajar para acá. y aquí esta parte la vamos a dejar así. Esto se hace hasta lo último. Porque aquí se puede poner unos botones. Pero voy a trabajar aquí. De igual manera. A lo mejor muchas que ya han hecho lo tejen diferente. Depende cómo te enseñe. Aquí uno. Junto los dos y saco. Yo saco dos y saco dos. Ahí está. Ahora volteo las dos piezas. Una lazada y vuelvo a meter. Porque si nada más le pongo estas dos va a quedar abierto. Y no me gusta. Y aquí vuelvo a hacer. Si se fijan ya la parte de acá de abajo ya no la tomo en cuenta. Esto ya no. Eso hasta lo último se puede poner este una vista. Como se hace una terminación de medios puntos puede ser del mismo color o de otro tono que quieras tú que resalte. por ejemplo las personas que quieran hacer vestidos con hilo del que yo vendo que es cristal con brillo aún el cristal con brillo es muy delgadito entonces parece que uno no avanza pero yo te recomiendo que lo pidas con doble hebra por ejemplo si pides si pides un kilo con doble hebra o medio kilo con doble hebra así ya no estás batallando para que no estés agarrando dos tonos del mismo hilo y lo estés tejiendo a la vez ya la máquina ya lo hace y te queda de otro modo el acabado aunque parezca que no porque ya lo estás agarrando como si fuera una sola hebra entonces cuando quieras hilo por ejemplo así brisa con cristal con brillo la máquina lo va enroscando y ya tú lo estás tejiendo y el brillo queda más acomodado a que si lo haces manualmente que agarras con un lado la bola de hilo brisa y la otra de cristal con brillo lo estás tejiendo el acabado no quede igual se lo digo porque ya lo comprobé luego le voy a enseñar cómo queda ya en la máquina entonces aquí si se fijan ya terminé ya es la blusita entonces aquí voy a cerrar chicas no olvido que se pierda ningún detalle de esto aquí voy a agarrar el primer pilar que hice en la cadena en la cadena número 3 aquí estoy y voy a hacer un punto deslizado entonces automáticamente ya me paso al siguiente pilar aquí ya están las 3 y voy a hacer otra vuelta de puros pilares de la azul para coserla todo parejo para que no se note esta parte entonces ya que está aquí les voy a decir ahora vamos a trabajar abajo de la manga no dejamos espacio es que seguimos igual la parte trasera o si quieres que sea la parte delantera también se puede en algunas mercerías venden botones de animalitos botones de fruta yo les recomiendo que si es para bebé traten de de poner un botón que no sea muy muy exagerado muy grande y bien cosido para que no lo vaya a arrancar y se lo vaya a tragar y de preferencia que lleve el botón por delante para que no no le moleste en la parte de atrás cuando se vaya a quedar dormida hay botones que son lisos esos no molestan bueno aquí en la parte trasera ya llegué entonces aquí simplemente voy a unir otra vez en la cadena tres y voy a a meter y así hasta abajo hasta donde tú quieras hacerlo de largo la blusa por ejemplo si la niña tiene una faldita o tiene un pantalón la blusita la puede usar en muchos en muchas combinaciones en muchas combinaciones obvio que este es para es una muestra pero ya tendrías que tomar el largo que tú quieras este este canesú es para un vestidito es muestra para un vestido pero también lo puedes hacer suelto o sea sin hacer la falda y una falda de como un tutú o cualquier faldita que tenga la niña se lo pones combinándolo con esto queda muy bonito aquí voy a levantar tres cadenas cuatro cadenas una lazada y dejo un un pilar en el siguiente trabajo en el pilar número tres una cadena de espacio dejo uno y en el siguiente trabajo así lo voy a terminar toda la vuelta aquí al momento de cerrar voy a hacer una cadena de espacio dejo un pilar abajo y agarro el inicio ahí cierro hasta ahí ya terminé mi caneso ya por ejemplo si lo quieres hacer del mismo color o cambiar de hilo en en el tono también lo puedes hacer yo lo como les dije esto es mi muestra y aquí tienes que esconder el el hilo en cada cadena vas metiendo por delante por detrás hasta que esté oculto y este te sirve para un listón aunque aunque hay niñas que por ejemplo tienen cuatro años pero están bien gorditas entonces no siempre es la medida ok chicas hay que más o menos medir a la niña si es que tienes una bebé hay que estarla midiendo más o menos porque a veces las tallas que vienen que es para un año y la aplicas y nada que a la niña le queda grande porque está muy delgadita y muy chiquita o le queda apretado porque hay niñas que están bien gorditas bien bonitas vean así queda esta puede ser la parte de enfrente también ahorita vamos a trabajar aquí entonces bueno aquí me faltó ir pero pues no no es tan importante ahorita para mí este porque es mi muestra ahora esta parte de la manga le puedes hacer una vista si tú quieres por ejemplo del mismo azul un ejemplo le das aquí aquí se le tiene que dar un acabado aquí y en las mangas pero ya depende de ti si lo quieres dejar así o lo quieres hacer yo voy a hacer la muestra para que se den una idea como quedan cuando queden hebras yo les recomiendo que no las corten porque esas se van ocultando entonces aquí vamos a hacer la parte del botón bueno yo lo voy a hacer con este gancho que es el 4 en el puro medio de los dos pilares en el puro medio y voy a trabajar vean la hebra que me quedó no la voy a cortar ahí mismo la voy a ocultar entonces aquí yo voy a hacer uno dos dos pilares dos cadenas perdón con dos está bien una lazada y vamos a trabajar estos pilares los primeros saco uno saco dos y saco dos saco uno saco dos y saco dos así todo lo voy a ir haciendo agarrando mi hebra no les recomiendo que lo hagan por este lado porque como está muy abierto en el hilo que lo vayas a hacer te va a quedar abierto entonces hazlo entre entre las cadenas para que quede más curioso no es nada batalloso se dieron cuenta aquí puedes hacer medio punto puedes hacer punto alto punto bajo esto es para que se pueda pegar el botón y pues aquí no lleva un un conteo que te digas diez quince pilares no porque depende como a ti te quede tu tejido como tú lo veas tampoco los hagas tan juntos o encimados entonces por decir que tú lo quieres hacer todo del mismo color supongamos que es blanco verdad un ejemplo blanco pues esto azul y esto rosa todo es blanco todo es blanco lo puedes hacer para un bautizo este una confirmación si es que vas a ser madrina pues ya tienes la ventaja que sabes tejer y si nunca has hecho vestidito pues con más razón anímate o si tienes una mercería pues empieza a hacer un vestidito sencillito con canes o así y ya lo puedes vender vean aquí esta hebra no la voy a cortar aquí le voy a dar una terminación bueno aquí porque este nudo está muy grueso este hilo rosita ya lo tenía ahí guardado lo voy a usar para una muestra porque luego ahí se quedan los hilos igual si tú tienes poquito hilo puedes hacerlo de cada color la blusita el chiste es que saques los hilos aquí vuelvo en la pura esquina aquí si voy a hacer como si fuera la punta de la servilleta vean aquí aquí voy a hacer una lazada y voy a sacar 3 otra lazada y saco 3 este punto es bajo una lazada meto saco y saco los 3 de 1 lo puedes hacer así o si quieres hacerlo de medio punto también aquí empiezas medio punto medio punto medio punto y y si no pues empiezas a hacer como puntos deslizados aquí 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 se todo aquí me lo puedes hacer esta vista yo lo voy a hacer de puro medio punto también puedes hacer puntada picot por ejemplo aquí empiezas bueno esta es la parte del botón es que la puedes hacer de muchas formas aquí por ejemplo haces una dos tres haces una puntada picot otra vez medio punto dos medios puntos tres medios puntos y otra vez puntada picot bueno entonces aquí todo lo que es la orilla voy a hacer medio punto bueno amigas aquí ya terminé la parte delantera de la blusa así si tú lo haces del mismo color todo o lo haces de colores esto azul es una terminación que tienes que dar para que tenga más fortaleza tu tejido que no que no vaya desbaratar es una terminación que queda bien y si lo haces del mismo color no se va a notar esto igual ya te dije lo tienes que hacer aquí en amangas para que no te quede como un poquito débil aquí el tejido en caso que tú lo quieras entonces aquí ya en la parte de los botones para que no te quede así vamos a darle puros medios puntos igual dentro de la cadena pero todos los primeros pilares que hicimos es dentro vamos a hacerlo de otro modo mejor voy a hacer una lazada meto y voy a sacar los los tres una lazada meto y saco los tres este también voy a terminar aquí en el medio ok aquí y aquí voy voy a unir voy a unir y ya hago mi nudo entonces ya para eso tú compras tus botoncitos supongamos que aquí este va a ser bueno creo que hasta aquí ya no tienen duda de lo que es un canesú o una blusita para el vestido no sé cómo lo llamen el cuadrito entonces aquí es opcional donde tú quieras poner el botón si lo quieres de este lado o de este lado ok bueno esta es mi muestra si crean que este hilo le va a durar reliquia para mis nietas y bisnietas por si les gusta tejer y bisnietas bueno aquí ya tengo este en daria es lo mismo son los mismos puntos el mismo paso de este es lo mismo simplemente que este sí lo más grueso y salió más grande para que se den una idea este es para un año y como cambie de hilo vean lo grande que sale ahora este brisa es que quise hacer las muestras muchachas porque a veces este este también lo puedes poner así y no se te das cuenta de que entonces quise hacerlo en estos hilos así para que se den cuenta cómo cambia el tejido por ejemplo aquí brisa y este es dalia lo quiero medir cambia mucho este mide 5 este mide 5 y medio y este mide 6 y aquí sí es lo mismo bueno a este le falta una vuelta por lo que mide a 25 este mide 23 no si mide 23 y este mide 29 es la misma medida pero diferente hilo entonces así es como queda este de un solo color aquí es lo que yo les explique para la parte del botón aquí tiene la terminación de que bonito queda solamente falta hacer la parte de abajo del vestido de la falda que lo voy a hacer en vídeo también y no lo quiero hacer tan complicado porque mis amiguitas que están empezando que les gustó compartan en mi face o en el grupo la foto de su canesú cuántos puntos metieron qué tipo de hilo es este pedacito es para el listón pero aquí se va a trabajar entonces quiero hacer una puntada lo más sencillita y como rápida para que le entiendan ustedes ya como vayan avanzando en el tejido en aprender pues ya pueden ir metiendo otra puntada pero no te recomiendo que si vas iniciando que quieras meter una puntada difícil porque se te va a hacer difícil el tejido primero vas a empezar por decir con bolitas y palitos o con las vocales lo más básico ya como tú ya sepas dominar el canesú y ya entendís cómo hacer los puntos aquí entonces puedes poner cualquier puntada que tú quieras pero mientras vamos a poner lo básico y lo estoy trabajando con hilo Daria no pues también vale para